Hola, hermanos y hermanas, mi nombre es Ana María Bacaflores. Yo soy analista legal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, ESLACAM, institución encargada de realizar todos los contratos mineros de las diferentes personas de este Estado plurinacional que los soliciten. Nosotros hacemos todo el procedimiento, todo el trámite, desde el inicio hasta la firma de un contrato. Nuestras atribuciones están enmarcadas en la ley de minería, la nueva ley de minería, que es la ley 535. Obviamente apoyados, como todos sabemos, dentro de la Constitución Política del Estado, defensora de los derechos y principal base para esta reunión. Esta reunión se llama, es parte del procedimiento y se llama reunión de consulta previa. Es una reunión donde todas las comunidades que están dentro de un mismo municipio, de donde está el área que se ha solicitado, tienen que reunirse con sus diferentes autoridades. ¿Para qué? Para nosotros un poquito orientables en lo que significa o en lo que es este procedimiento de solicitud de contrato minero, ¿ya? Primeramente. Y en segunda, también para que conozcan todo el plan de trabajo que la persona que ha solicitado, la empresa o el operador minero, les explique. O sea, les diga cómo se va a trabajar, qué materiales va a utilizar, qué va a hacer, todo su plan de trabajo está especificado aquí. Y ese es el objetivo principal de esta reunión. Don Julio, por favor, tiene la palabra para explicar el plan de trabajo. Bueno, doctora, representante de la JAM, doctor representante del Tribunal Electoral, doctor Cossi, estimados hermanos autoridades originales del Aiyu, hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Para empezar, yo soy el representante legal de la AXA, Minera Sol de Mañana, quien es el peticionario o el solicitante de contrato minero, ¿ya? Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de lo que significa. Mi empresa, mi empresa es una empresa boliviana, especialmente soy yo el representante legal, soy boliviano, y los capitales que vamos a invertir en el sector son prácticamente nacionales. Son de mi ahorro, de tantos años de haber trabajado, entonces he pensado que tal vez es un buen momento para hacer una pequeña inversión de riesgo en el sector. Mi objetivo es siempre brindar mi apoyo después de haber trabajado casi 30 años en la ingeniería de mí, ¿ya? Entonces, les quiero decir, para hacer esta solicitud de contrato administrativo, tengo que tener mi personería jurídica. Y como ustedes ven, aquí tengo el certificado de un cuchillo, hay impuestos internos donde me dicen qué cosa voy a hacer. Entonces, es la primera parte donde me dicen qué es lo que debe hacer. En segundo lugar, me hablan, me preguntan y me dicen, ¿cuál es tu motivación? Como les digo, ya es tiempo también de hacer algo por el país, de aportar de alguna forma generando fuentes de trabajo, que es lo que definitivamente nos hace falta. Bueno, la mina, la posible operación minera, se encuentra en la casa. Y la casa, el proyecto, primero tiene un nombre, se llama Santa Rosa de la Casa. Lo hemos puesto así al azar y obviamente la casa hemos recuperado un poquito para que se identifique dentro del sector. Se encuentra ubicada a 4 kilómetros al sur de Tirantes. Estamos a Tirantes, ustedes van allá, estamos a 4 kilómetros y ese es el lugar exactamente sobre el caminito que va a Lulor. De acuerdo a los límites de municipios, la comunidad, digo, el proyecto va a ocupar el 94% en el área de Uncia, o sea, del municipio de Uncia, y el 6% está ubicado en Chucuit, en el municipio de Chucuit. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es Sudamérica, en nuestra bella Bolivia. En Bolivia estamos en el departamento de Puerto Sí, donde nos estamos ubicando prácticamente en la parte 9. Este es el mapa de la provincia de la Reus de Filho, si ustedes como se dan cuenta, estamos en el extremo sur, casi con frontera con el departamento de Oriente. Los hermanos de Patapata, Chucuit, de Grande, esto nos ha llevado a la comunidad, cada ciudad, hay un mes de barrio común, para que haya razón, eso duele a nosotros, hermanos, para que sepan, eso es lo que ha pasado desde más antes. Por eso, por tal motivo, nosotros no estábamos de acuerdo, porque todos van a estar de acuerdo, yo sí que van a estar, ya en Antelada, ya está. Y nosotros, por tal motivo, tiene que ver una autoridad socializar a la comunidad, no es por manejar un grupito diciendo, ¿sabe el hermano Julio por qué? ¿Dónde ha hecho la acta en la mina del oeste? Del Arce, yo digo, de... ...de la chale, no es algo que se llama, mina india, no, mina india, ahí sí, hayan hecho, ¿sabe? Aquesta minquilapa que era esa vez base, y había hecho con manos propias, unas cuantas personas, y de ahí, no teníamos condiciones, durante un año, directamente ha salido de 100, indicando, tampoco sabía, ¿sabe el hermano Julio? Ha venido al, digo, a Sadek, ¿qué es el lugar? Ya está, ya está, ya está, ya está, por eso yo, mi persona, no, que le he dicho, esas veces, aquí no está autorizado, estaba base, ¿no? Esto tiene que ser socializado, todos los bases, eso le he dicho, por tal motivo, como antelador, eso es lo que ha pasado, hermanos, y para que digan eso, por tal motivo, por tanto, que no hay que manejarlo más, cuantos, y la comunidad, como dicen, comunidad de asesos, pero siempre que está entramado en el sector, y en el otro lado, que va siempre como este, y al momento que se dice, la comunidad. De conformidad a las previsiones establecidas en el artículo 213 de la ley número 535 de minería y metalurgia, y luego de sostenerse reunión de deliberación dentro del trámite de solicitud de contrato administrativo minero número 17, 2017, del área minera denominada Santa Rosa de la Casa de 10 cuadrículas efectuada por la empresa unipersonal AXA Minera Sol de Mañana conforme constan en las memorias escritas adjuntas en cumplimiento de la resolución administrativa 281 quebrado 2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 y siendo que se desarrollaron a cabalidad los actuados necesarios, se refiere a todo el procedimiento necesario se llegó al siguiente acuerdo a nombre del sujeto consultado que es la comunidad de Tirani representado por la autoridad de la comunidad y autoridades de las comunidades identificadas en número de 4 y demás miembros presentes manifestamos de manera libre y voluntaria el acuerdo para el desarrollo de actividades mineras según plan de trabajo e inversión expuesto por la empresa unipersonal AXA Minera Sol de Mañana en su calidad de actor productivo minero 2 que en el sentido del acuerdo conlleva un consenso pleno arribado sobre el mencionado plan de trabajo en cuanto a su ejecución y seguimiento así como con lo señalado en las memorias escritas centralizador de acuerdos y documentos correspondientes a todos se refiere a todo lo que se los ha leído hasta ahorita y que forman parte de la consulta previa realizada entre la empresa unipersonal AXA Minera Sol de Mañana representado por Julio Villanueva y la comunidad de Tirán representada por autoridades de las cuatro comunidades presentes el señor corregidor y el auxiliar corregidor que expresaron su adquisencia para los trabajos mineros si bien han expresado su adquisencia más han indicado que no iban a firmar ¿verdad? En señal de conformidad y aceptar el pleno para su fiel y estricto cumplimiento firman la presente acta de acuerdo a los dos días del mes de marzo del 2018 años haciendo hincapié que los nombres se detallarán en las firmas y rúbricas de las autoridades mencionadas líneas arriba del presente acuerdo estábamos